no es nada, ¿no? Así es. ¿Cómo es para ustedes empezar y ser reconocidos por una audiencia que los pida, que pide sus canciones, que quiere que los nominen? ¿Cómo ha sido ese cariño de un público a veces que también es overwhelming, ¿no? Yo creo que ese ha sido el sueño, yo creo que ese sueño de todos los que amamos la música, los que soñamos desde que iniciamos en esto y que la gente cante alguna vez una canción de uno. Hablo por mí que yo, yo recuerdo mis tiempos de mariachi que yo escuchaba tantas canciones que en Colombia también eran exitosas y yo decía, ¿será que algún día alguien cantará una canción mía? Y cuando pasan esas cosas es un hermoso regalo y comienza uno a soñar, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo motiva a uno día a día hacer hermosas canciones bonitas que se le queden en el corazón de la gente y que haga parte de su vida. ¿Y tú, Cari? Precisamente yo creo que igual, yo creo que como usted lo dice, pues es algo, es algo completamente y pues obviamente infinitamente necesario tener el apoyo de tu público siempre, o tener el apoyo de aunque sea alguien, ¿no? Pero sobre todo en este caso que nosotros como artistas, y lo digo como ser humano, como nosotros como artistas que tenemos ese regalo divino que nos dan de gente, que hay gente ajena a nuestra sangre, gente a nuestra familia, que en realidad se preocupa por nosotros porque a mí me toca ver comentarios de gente que tú sientes que eso no es falso, que su preocupación no es falsa, que su sentimiento que ya todavía está como parte de su familia. Y ahí lo entiendes que más que ser una figura pública también te conviertes en un ejemplo y te conviertes en algo que tienes que cuidar mucho aparte de tu carrera, tienes que cuidar ese cariño que te da tu gente porque pues a fin de cuentas un cariño que no se cuida y que no se cultiva pues se termina marchitando y igual si uno no cuida su fan base y no cuida su música, si no cuida lo que la gente está escuchando y no le brinda ese respeto a la gente tanto arriba del escenario como en sus redes sociales, como en la calle cuando uno la encuentra, creo que la única parte donde podemos ser completamente nosotros ya es nuestra casa, ¿no? Ya fuera donde tengamos un contacto con la gente y en nuestras redes sociales pues somos artistas 24-7 y es algo que aparte es una responsabilidad muy grande pues se tiene que agradecer infinitamente y sobre todo como lo repito cuidarlo mucho. ¿Y cómo sale esa unión entre el colombiano y el mexicano? ¿Quién llamó aquí? ¿Quién dijo que ¡Ey! Los managers, nuestros managers, yo creo que pues yo conozco a Karim de su música, ya pues vengo escuchándola aquí en Colombia y tiene como tres canciones que suenan hasta levanta usted la olla y está Karim ¡Tú! Y de nuevo tú levanta la olla y dice ¡Me la! Entonces pues yo creo que es eso el trabajo Ya te dijeron no, ya toca si ya lo estás escuchando en todas partes ya toca pegarse No, no, no la verdad que amo hacer música y conocer nuevas culturas tuve la oportunidad de estar en las tierras de Karim Hermosillo que son bien hermosas y son tierras que uno tiene que visitar y que la gente tiene que visitar y Karim es una gran persona estoy feliz de haberlo conocido y de tener una canción que era parte de nuestra historia de mi carrera y de la historia musical de él también Oye Karim ¿y cómo fue acoger a este colombiano y enseñarles Vainas de México? Fíjate la verdad que yo llevo un día adelante y no me esperó desgraciadamente no esperó mi compas San Carlos la verdad que no tuvimos casi el tiempo así como quien dice de convivir convivimos en la grabación del video y platicamos un chorro de cosas estuvimos ahí camareando y más o menos entendimos entendimos muy bien hubo mucho química también y nos tocó ya después de que terminamos de grabar el video nos echamos unos tragos durante el video bastantes tragos yo creo le digo y lo comento siempre las entrevistas te fue de la borrachera más rápida en diez segundos este hombre toma en serio y pues también no se puede quedar atrás pero no hombre seguirle los caballos a este hombre es morirse ahí en la raya la verdad y pues ya después terminamos ya bien cansados y fuimos a una comida pero pues la verdad que bien bonita la experiencia bien bonito conocer a Jessy bien bonito conocer a Rafa gente de su equipo bonito que nos tocó ver a Camilo y que nos acompañó otro amigo de nosotros de Colombia y es algo bien padre que se ha logrado durante yo creo que la pandemia ayudó mucho dentro de las dentro de las pocas cosas buenas que dejó este suceso tan 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 malo que nos acaba de suceder valga la redundancia entonces la verdad que fue algo que nos dejó que la verdad la enseñanza que estamos un clic de distancia que ya no necesitamos vernos y se lograron muchas cosas nos hicieron posibles muchas cosas se rompieron muchas barreras de género se rompieron muchas barreras etiquetas en la música sobre todo entonces la verdad que muy contento por esto que está pasando y muy contento que se estén dando este tipo de uniones de otras partes que antes pudieran haber sido casi imposibles Jessy una cosa es haber crecido con la música mexicana y como se siente toda esa música mexicana en nuestro país ¿no? y otra cosa es llegar a México y sentirla allá ¿cómo fue esa primera vez en México escuchar y cantar esas canciones que con las que tú creciste? es hermoso pues yo toda la vida como lo digo y como lo dijiste crecí escuchando rancheras y siempre era mi sueño y la verdad que para entrar a México cantando rancheras tiene que saber cantar rancheras si no va a ser muy difícil porque México tiene cantantes increíbles rancheros allá nace cantando y comiendo chile y son buenísimos o sea cantan rancheras cantan regional cantan hasta cumbias también porque pues la cumbia también es muy fuerte de ellos así como como de nosotros y ha sido una experiencia hermosa la verdad que todo lo que estoy viviendo lo doy gracias a Dios porque en muchos lados que iba a hacer promoción y en México pues me dicen como que pues como que no creen que yo sepa tanto de México ¿no? pero y me dicen que soy el colombiano más mexicano entonces me siento súper bien pero me imagino los nervios ¿no? la primera obvio que sí lo que pasa es que pues yo a mí no me dan nervios la verdad sí creo que antes me das como como ganas de que me vean cantar porque para hablar no soy muy bueno yo más bien soy torpecito para hablar imprudente pero pero a mí me gusta es que me vean cantando y que me vean en un escenario ese es mi sueño yo quiero estar por primera vez en un escenario en México que me vean que me vean mi show que ahí es donde soy porque y a ver y para la de Dios ¿no? amén y el tequila ¿cómo te va con el tequila? no el tequila me encanta yo creo que me tomo un litro un litro semanal usted es mejor para eso yo creo que es el mejor peso para todo que todo el mundo pero ven acá y a ti no te llevó Ron aguardiente colombiano no o sea no pero si de por sí falta el tequila o sea yo sí tomo y me consigo bastante pero no la verdad que el que también el que estar ahí tomando con guarito pues la está más fuerte y pone más loco ven acá y entonces tienen receta para el guayabo nosotros le decimos guayabo no sé si ustedes dicen resaca o algo así para las borracheras ¿cuál es la receta de ustedes Karim? y pues clásica yo creo que es lo clásico la receta que yo tengo no la puedo decir por los medios la verdad yo creo que algo picante algo picante algo así que lo haga sudar a uno o algo o también se ve que son muy buenas las paletas de dulce para quitarse la cruda le decimos un caldo un caldito es el que amanece cuando uno con la cruda no supere que es cruda me voy y me interno a no pensar oye Jesse ¿y cuál es la receta tuya para quitarte para el guayabo? porque en Barranquilla en la costa el sancocho este levanta muerto ¿no? sí también un sancochito un caldito al carne también dicen que la carne es muy buena al otro día le dan ganas de comer carne con papa con yuca después de ese guayabo vas a ver que carne claro la carne lo nivela si tú lo dices o un clavo saca otro clavo oiganme chico ¿van a venir para premio juventud? ¿qué pasó con Karim? ¿van a venir para premio juventud? ¿están planeando eso? sí señor sí señora le iba a decir a Karim que sí señor ya le llegó la señal otra vez sí Karim te veo por todo el favor Dios si Dios nos permite estar por allá tenemos muchísimas cosas mucho trabajo ojalá que que sí nos den los tiempos porque nos echamos un chorro de compromisos encima antes del tiempo pero yo creo que vale la pena vale mucho la pena estar por ahí ver tantos tantos famosos y ver eso son como son como reafirmamientos de dónde estamos y de lo que estamos logrando oígame chico cantamos un pedacito de la canción yo traje maracas eso no lleva maracas ¿cómo no? ¿cómo no? ¿sí? a ver empiezas a ver el galío un principio azul y hasta sobradito la quise a lo macho la quise bonito le hice esta canción con los pedacitos de mi corazón que ya no necesito resultó muy perra muy perra mi suerte me dejó solito ¡Salud! Chicos, gracias por estos minutos un abrazo grande y aquí nos vemos Gracias a ti Gracias, Mónica Bye